Muchas gracias. Buena tarde, integrantes de la mesa directiva, compañeros legisladores, medios de comunicación. Someto a la consideración de esta honorable legislatura el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México a generar una agenda de trabajo en coordinación con los 125 municipios de nuestra entidad y el Gobierno Federal para atender la problemática de abastecimiento de agua en el Estado de México conforme a la siguiente exposición de motivos. La escasez de agua es un problema global que con el paso del tiempo se agrava mostrando un escenario nada favorable para las futuras generaciones. Todo el territorio mexicano está afectado con algún grado de sequía. Este año el Estado de México lamentablemente acumula ya al menos tres años muy secos en los que ha llovido muy por debajo de lo que se esperaba y por ello se enfrentan bajos niveles de reserva en el sistema Kutzamala con poco menos del 40%. En cifras más detalladas esto quiere decir que existen poco más de 323 millones de metros cúbicos de agua y los datos registrados por la Conagua y la CAEM muestran que las presas en nuestra entidad se encuentran muy por debajo de su almacenamiento histórico. De acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, las zonas secas representaron 47% del territorio al 15 de diciembre del año pasado y alcanzaron el 54% el 31 del mismo mes. Para 2024 el pronóstico no es nada alentador. Este año inició con una quinta parte del país con algún grado de sequía y lamentablemente en este diagnóstico aparece reflejado el Estado de México. Este trabajo parlamentario está basado en los principios de protección de la dignidad de la persona humana, el respeto por el derecho humano de acceso al agua potable y la defensa del bien común. Es urgente establecer mesas de trabajo donde hacemos un llamado a que todos los esfuerzos de los tres niveles de gobierno se centren en encontrar soluciones para contribuir a una estrategia gubernamental efectiva que mitigue los efectos del cambio climático y poder realizar las adecuaciones y ampliaciones presupuestales necesarias para garantizar la seguridad hídrica de nuestra entidad. Consideramos que es urgente establecer una agenda para el Estado de México en materia de abastecimiento de agua y para impulsar la generación de infraestructura que permita garantizar fuentes de abastecimiento, perforación de nuevos pozos y mantenimiento de los existentes. Planteamos que en esta agenda propuesta se discuta la situación que guardan los recursos destinados a la materia de agua en la entidad y en cada municipio y de la misma forma se realiza un foro para aterrizar estrategias que promuevan la recarga de mantos acuíferos e impulsen la captación de agua pluvial en los 125 municipios del Estado de México. Invitamos a todos los grupos parlamentarios a sumarse a que en la agenda propuesta participen especialistas, académicos, representantes de los tres niveles de gobierno y el público en general, a fin de encontrar soluciones viables al problema del abastecimiento de agua como un tema central. No podemos ser omisos a la necesidad de la población de los 125 municipios que batallan por acceder al agua y quienes se han visto obligados a pagar por pipas para tener acceso a la misma. Consideramos que desde esta soberanía podemos lograr resultados que permitan visualizar las necesidades de presupuesto para sanear y proteger ríos, humedales, barrancas y cuerpos de agua como el caso del río Lerma. Nuestras presas y lagos que hay en el Estado y así se puedan establecer políticas públicas coordinadas con los 125 municipios. La realidad nos ha alcanzado. Llevamos muchos años hablando del problema tan grave que representa la crisis hídrica en nuestro Estado. En todo el país, desde luego, pero particularizando nuestro Estado ha ido bajando los niveles de agua en el sistema Kutzamala. Cada vez hay que perforar más profundo para encontrar agua en los pozos. Y se han ido tomando acciones, es cierto, pero se han tomado de manera muy lenta. La realidad ha ido más rápido que los trabajos que hemos podido hacer para enfrentar la crisis hídrica. Esto ya no puede esperar. Hace tiempo que el sistema Lerma se ha ido agotando. Eso no lo notamos tanto porque el sistema Lerma, sobre todo, provee de agua a la Ciudad de México. Pero hoy también se agota el sistema Kutzamala hasta niveles que ya podemos notar. En Toluca, mi municipio, la tercera parte de los ciudadanos se abastecen por el sistema Kutzamala y hoy no tienen agua. Es momento de realmente ponernos de acuerdo los tres niveles de gobierno y priorizar este tema. Es momento de invertirle dinero y una cantidad fuerte de dinero al tema de humedales o también nos vamos a quedar sin agua en los pozos. No omito decirles que la peor agua que puede consumir el ser humano que más daño le hace al medio ambiente es el agua de pozos. Esa es el agua que más daña al medio ambiente. Sin embargo, hoy tenemos que hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Todos los municipios que estén sufriendo la sequía por el sistema Kutzamala, por la falta de agua en el sistema Kutzamala, debería de tener apoyos del gobierno estatal para poder perforar pozos de inmediato, siempre y cuando a la par haya una estrategia para recargar los mantos freáticos que están en el subsuelo, porque de otra manera también nos vamos a cavar esa agua. Hay que entrarle todos de una manera coordinada a enfrentar este tema. Como lo dije yo hace algunos meses, el agua pluvial es una de las claves. El agua pluvial que se va en la mayor cantidad, en el mayor porcentaje, se va por el drenaje, esa agua es la que tenemos que estar aprovechando para satisfacer en gran medida las necesidades de la población. Pero no engañemos a nadie, para eso se ocupa mucho dinero. Para aprovechar el agua pluvial se necesita mucho dinero y se necesita de verdad tener disposición para poder entrarle al tema y nos toca a nosotros, nos toca a esta generación de políticos, a esta generación de ciudadanos abordar el tema de manera real, de manera concreta y de manera que dé resultados. Y antes que todo eso pues viene la planeación y es por eso que con el firme objetivo de construir un mejor Estado de México someto a la consideración de este honorable poder legislativo del Estado de México para su análisis, discusión y en su caso aprobación el presente punto de acuerdo. Único, se exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de México a generar una agenda de trabajo en coordinación con los 125 municipios de nuestra entidad y el gobierno federal para atender la problemática de abastecimiento de agua en el Estado de México. Es cuanto, Presidenta, solicito inscribir de manera íntegra mi participación en el diario de debates y en la Gaceta Parlamentar.